Cuba Información Como un homenaje al Che Guevara, el pueblo de Venezuela votaba una vez más por el presidente Hugo Chávez. Los resultados de las elecciones se conocían el 8 de octubre, día en que 45 años atrás asesinaban al Che en Bolivia. El triunfo bolivariano es un nuevo aliento para quienes buscan una salida a la crisis del capitalismo en Latinoamérica y en el mundo. Y una muestra de que se pueden hacer las cosas sin el FMI ni el Banco Mundial, incluso bajo acoso de los grandes poderes económicos, políticos y mediáticos del mundo. El proyecto socialista bolivariano venció por casi 10 puntos de diferencia frente al de la derecha, el del candidato Enrique Capriles. Defendido y promocionado por el gobierno de Estados Unidos y los grandes medios internacionales. Y estos medios fueron los principales perdedores, los que falsificaron las encuestas, hablando de un supuesto empate técnico. Los que hicieron todo lo posible por sacar provecho de la enfermedad de Chávez. Y los que presentaron a Enrique Capriles como lo que no era, como un candidato progresista cercano a los pobres. Una especie de Lula venezolano. Pero ni cuando el propio Lula da Silva declaró que admiraba y apoyaba a su compañero Hugo Chávez, dejaron los medios de repetir este mensaje. Entre muchos otros, Manuel Zelaya, el expresidente de Honduras destituido por un golpe de Estado, felicitaba a Chávez y llamaba a celebrar este triunfo del socialismo de América Latina. Igual que el que celebraremos en las elecciones del 18 de noviembre en Honduras. Y es que la victoria socialista en Venezuela irradia a toda América Latina. Hace 45 años asesinaban al Che en Bolivia. Y en este nuevo aniversario, el pueblo de Venezuela le ha rendido, sin duda, el mejor de los homenajes posibles.